¿Cómo, cuándo y dónde ver los partidos de la apertura 2024 de la Liga MX? La espera terminó. El viernes 5 de julio arrancará una nueva temporada en el fútbol mexicano. Y este semestre son muchos los cambios en los derechos de transmisión, así que te recomiendo empezar a tomar nota para saber cómo disfrutar de los partidos de tu equipo favorito. Primero, tu DN continuó con la mayoría de los equipos. Este listado incluye a la América Cruz Azul, Puma, Santos, Atlas, Toluca, Rayados y Necaxa. Por su parte, Azteca Deportes transmitirá los encuentros del Puebla, Mazatlán y su nuevo gran fichaje, los Tigres de Nuevo León. Fox Sports y Fox Sports Premium tendrán los derechos de Pachuca, León, Juárez, Tijuana y los Gallos Blancos del Querétaro. Disney Plus seguirá con la exclusividad del Atlético de San Luis a través de ESPN. VIX Premium se encargará de 14 de los 17 equipos mexicanos, mientras que Chivas entrará al catálogo de Amazon Prime Video. En cuanto a los días de transmisión, seis equipos como Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán, Tijuana, Juárez y Querétaro continuarán formando parte del Viernes Botanero. Por otro lado, los partidos más atractivos de clubes como Cruz Azul, América, Pachuca, León, Chivas, Tigres y Atlas se podrán sintonizar los sábados cuando jueguen como locales. Y finalmente, los domingos seguirán siendo de Pumas y Toluca, así como también de Necaxa, Santos y Monterrey. ¡Gracias!